El Emirate Stadium, esta es una de las canchas más caras de la historia, pero también una de las más grandes del mundo y más asombrosas. Tiene capacidad para más de 60 mil personas, para su construcción se necesitó la inversión de 390 millones de libras esterlinas, aproximadamente 580 millones de euros. Siendo diseñado bajo las técnicas más costosas y vanguardistas en cuanto a construcciones deportivas, realmente es toda una obra de arte. Además, también cuenta con un paseo de la fama con estatus de los jugadores más importantes de la historia del fútbol inglés. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!